A ver, al principio me pareció un poco raro que Álvaro hiciera zumba Pero vamos, ha sido probarlo y ahora no puedo parar de mover el culo Bueno chicos, ya está Sí, joder Sigo sin entender el porqué de las clases de zumba La verdad pienso que dañan mi masculinidad Pero a ver, yo le sigo el rollo más que nada porque necesito su ayuda Quiero aprender a ser gracioso Pero tío, si tú ya eres gracioso, yo me parto con tus vídeos No tío, tú te ríes porque eres mi amigo Pero los seguidores se ríen por mi encanto Pero no porque sea un tío gracioso Es que es imposible que sea gracioso, no se puede ser guapo y ser gracioso, es una antítesis Tío, Patricia Conde es graciosa y está buenísima Pero eso es porque a ella le escriben los guiones y seguro que sus guionistas son feos de cojones Tío, no te rayes Yo creo que si te pones podrías escribir hasta un monólogo, de verdad Sí, que sí tío No es del todo mentira, Leo nos hace gracia A veces En ocasiones hace falta decir verdades a medias y esta es una de ellas Y ha funcionado Leo se ha olvidado del tema completamente Estoy pensando en pillarme un tango de leopardo para la zumba ¿Qué te parece? Nos vamos a Sevilla este fin de día ¿A Sevilla? ¿A qué? Me he inscrito a un buen curso de monólogos Además si gano podría salir en televisión Leo, pero tú estás seguro, o sea que hay mucha gente que... Pero si ni siquiera tienes guión para el monólogo Lo escribimos de camino Bueno, a ver, tú me dijiste que era gracioso, ¿no? Seguramente gano Eh... A ver, Leo Gracioso, gracioso, o sea... ¿Qué era broma, hombre? ¿Qué era broma? ¿Cómo? Bueno, a ver, que os tomaba el pelo Bueno, a ti, Ángel, no Porque el escalvo lo pillas Entonces no, vamos a Sevilla Sí, sí, vamos a Sevilla Pero a liarla Yo como humorista ya me siento realizado Bueno, pues ya que vamos Os invitamos a todos a conocernos personalmente El sábado 27 Sí, en el Capote En el Paseo del Río En Tertiana y Sevilla A las 6 de la tarde Os esperamos allí Leo, ¿qué haces? ¿Que me la llevo a mi cuarto? Que en Sevilla pierde su silla, ¿no? Tío, eres un grande, de verdad Madre mía ¿Ves? ¿Ves cómo era gracioso, tío? De verdad Podría también el monólogo, ¿eh? Joder, qué crack Chicos, que no lo entiendo A que me lo explique, por favor Ojalá fuera tan feo como los guionistas, tío Joder ¡Suscríbete al canal!